Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre Sabe querer y se apasiona Por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Decir te quiero Decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Son sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo no siento saber si quieres ser mi amante. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como una hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una, una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espida, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozabas. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo, lo mejor de tu vida lo he bebido yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he bebido yo. ¡Gracias! El amor es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es un amor El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no hay lugar Para otra cosa que no sea más El amor es una lluvia en el atardecer El tiempo en un reloj El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es una lluvia en el atardecer El amor es una lluvia en el atardecer Hoy la vi Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Eh, 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 eh Fuiste mío un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidias en tus manos, ni tu voz ni tus pasos, se alejan ante mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias! ¡Gracias! El amor es total plenitud, es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz, el querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos querer, pero el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero poco sabemos querer, Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita. Uh, de ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguero, y sonríe nuevamente para mí. Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. Uh, de ojos tristes, háblame de tu pasado, lléname con tu perfume. Quédate esta noche, amigo, junto a mí. Yo también me siento sola, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento sola, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume. Quédate esta noche, amigo, junto a mí. Yo también me siento sola, yo también he caminado, yo también he caminado, yo también he caminado, yo también he caminado. Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar, solo y herido, así me he dejado. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí. Estoy tan seguro, que te encontrarías, con tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti. Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, perdí sin querer, lo mejor que tenía. De tanto jugar con quien yo más quería, me olvidé de vivir. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, de tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar. Yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es errado, culpa mía Te amé en el fondo ¿Qué es la vida? No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima Una lágrima Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera La 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 Desnudaste tu color a mi en todos los ojos Si me tenías, porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que un tona vida no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo de estrellas que no brillan Yo te quería Me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que un tona vida no tiene caso Si me tenías Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más No te extraño cuando canto tu canción Aplausos Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí Coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor, en el sexo Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total, de cóncavo y convexo Así es nuestro amor, en el sexo Cada mañana el sol nos dio en la cara, al despertar Cada palabra que le pronuncié, la hacía soñar No era raro verla en el jardín, corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar, sin duda, era feliz Era una buena idea, cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión, y contarnos todo Jugaré eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas, terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar, al despertar En sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a subir Me va a extrañar, al suspiro Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Que cuando tenga ganas de dormir Me acaricia Al mediodía era una aventura En la cocina En la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia le ha divado el fuego A nuestra chimenea Y era sencillo pasar el invierno En compañía Me va a extrañar Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a subir Me va a extrañar Al suspiro Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede No Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Mira si estoy ciego por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Derezo abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Y hasta que quieras amor Preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso de la cárcel de tus besos Abrazando tus cadenas Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Amor Preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Amor Preso Arrastando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Amor Preso ¡Gracias! 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 Pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esta tristeza Una sensación inevitable al fin Si faltas tú, voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo He tratado inútilmente disipar la idea Tú me tienes en tus manos Tú me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados frente al frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo Y nos miramos fijamente uno al otro Te amo Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo 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 Salgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero eres tú, perdóname. 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 No busques un motivo por qué, simplemente yo me equivoqué. Perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. 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 No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí A acordarte de mí En la noche Envuelta en el silencio De tu cuarto Al vez de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aún cuando no quisieras Verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaríamos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar No, no, no ganas nada con intentar Te hace crecer tu alegría Te hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial Especial No soy yo El que te hace crecer tu alegría El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño del aire Dueño de nada 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 No soy yo El que siempre comparte tu vida Dueño de nada Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches en vela Cuando la tristeza Tresa, perturba tu hogar, no soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequí que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequí que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequí que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de la luna sobre el agua. Dueño de ti, dueño de nada, un arlequí que hace temblar tu piel sin alma, dueño del aire y 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 del aire. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Yo te llevo muy dentro de mí La locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Fue mi orgullo O mi estupidez O mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensación No tuve sensatez Me contacto la vida pensando Y pasto la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Con tu amor con tu amor vienen a mi mente tantas cosas que ni yo me puedo perdonar pero nunca nunca te he dejado de amar yo te llevo muy dentro de mi y si tu me llevas muy dentro de ti los dos sufrimos igual decepción el separarnos fue una tonta decisión porque paso la vida pensando paso la noche soñando con tu amor de seguir porque paso la vida pensando paso la noche soñando con tu amor de seguir porque paso la vida pensando paso la noche paso la noche soñando con tu amor de seguir porque paso la vida pensando paso la noche soñando con tu amor de seguir porque paso la vida pensando paso la noche paso la noche soñando con tu amor con tu amor de seguir con tu amor con tu amor de seguir con tu amor de seguir para compartir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas volveré como podré vivir un año sin tu amor la carta dice espérame el tiempo el tiempo pasará un año no es un siglo y yo volveré oh qué difícil vivir sin tu amor por qué por qué por qué viva la fuerza a mis días con tu amor volverás 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 con tu amor con tu amor con tu amor desde que tú desde que tú has partido ha comenzado para mí la oscuridad en torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor la rosa que me ha dejado ya se ha secado pero la guardo en un libro que no termino más de leer pronto estaremos juntos te quiero tanto amor el tiempo pasa espérame volveré piensa en mí siempre así que el tiempo pasará amor 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 un año no es un siglo y yo volveré piensa en mí siempre así volveré chao con tu familiar mi via la fe dalló a mí siempre así un año no es un siglo y yo volveré haber piensa en muerto siempre así pé해� Inst salads Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video